Quizás ya te has dado cuenta de que tus balas de hielo rebotan con las paredes. Úsalas cuando estés en un espacio reducido. Perfecto, lanzamos balas de hielo. ¡Bravo! ¡Bien hecho! Tu escudo de hielo congela cualquier enemigo que toque. Resulta útil para escapar de una multitud. ¡Gracias! ¡Mmm, curioso! ¡Excelente! También puedes usar furia de hielo. ¡Mate pulsado X y A y luego toca los objetivos! La típica, ¿no? ¿Qué estás diciendo exactamente, Initus? Si tu potencia es intrigante, pero me deja totalmente perplejo. Lo que digo es que Cinder está dominando el poder de los guardianes para abrir un portal que debería permanecer sellado. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ese portal? Eso no te incumbe. Lo que te incumbe es encontrar en la forja de las municiones y liberar aterrador antes de que Cinder cree otro cristal con sus poderes. ¿Y antes de que el volcán entre enero opción? Basta, calambres. Hay tiempo de sobra. ¿Tiempo de sobra para qué? ¿Para que Cinder nos haga pedacitos? ¡Vamos, Sparks! Pasamos a nivel. ¿Qué? Corre rumor de que el Cinder tiene el terror cautivo en las minas. Sabemos que lo está usando para alimentar el último cristal que necesita para abrir el portal. Libéralo antes de que lo consiga. Perfecto. Sencillito. ¿Qué tenemos? Tenemos muchos espíritus. Pero muchos. Y esta mega cosita gastarlo. Me lo voy a guardar. Porque... Creo que tengo lo que necesito. Y lo voy a guardar para mejorar el aliento de tierra cuando no lo den. No, no me hago. No, no. Regresa al... Yero. Creo que deja un rastro de agua al morir. A ver, ¿qué dice? ¿Te dice? ¿Qué dice? Usalo, me hago. Realizo potentes combos de ataque. Yero. Sí, dejan un rastro del agua. Es que se mueve. Yo voy y me lo choco. Me lo choco a todos. Porque me dice por juntar cositas. Es que su nivel nos aumentan la vida por lo visto y el maná. Sí, ya sé que pasé un kilo de los enemigos y me puse el minifuego. Bueno, no es muy complicado este. Aunque hay que empezar un poquito, ¿no? Perfecto. Bien. Son mucho molestos. Oh Dios, como di estos. Pongo el de rayo para pegarle sin apuntar con el mouse. Aunque el mouse creo que usted no lo verán porque, bueno, lo tengo configurado para que no se vea la grabación. Espero haberme acordado de configurarla. Vale, no me pique para esta grabación porque para el entero lo tenía configurado. Me lo comí de lleno y la vida que salgan son muy momentales. De veras, es una locura lo que salgan esos bichos kamikazes. Son facilitos de rotar, pero la vida que salgan es... Tremenda. ¡Ay, Dios, Fernando. ¡Ay, Dios, Fernando! Saca muchísimo este aliento. ¿Cómo mueren así rapidísimo? Yo tiro al viento y ellos mueren Así de simple Así de simple Y ahí tengo que pelearles O sea, ni pegarles Es como una pérdida de tiempo Pelearles por su cuerpo Porque realmente Es lo que más rinde Este sí estoy pensando Mejorarlo Dios, estos pescaditos son lo peor que hay Es el ataque secundario que mejoraría Por ejemplo Porque es bastante útil Perfecto Lo que hace Continuamos Un checkpoint muy rico esta sabe la topo me encanta me está metiendo una golpiza mató porque se me re laguio esta parte no se que paso, creo que muchas cosas en pantalla para la DS y no podía reaccionar bien o sea, no me podía mover bien me mató ahora voy a matar a todos sin control sin enterarme ni a dejarlo respirar bueno, tengo que juntar esto por más que tenga que usar el mount ahora voy con con la otra parte pero primero liberamos al topito porque somos buena gente y me encanta chocarme ríos de de lavar viendo está curioso este bueno, pero no está muy complicado bueno, bueno forma también de hacer estos puzzles es de atrás para adelante comenzando desde el último pues más o menos ir viendo que en qué orden ponerlos ponen los los prismas yo soy un recolectador compulsivo de gemas esos son facilitos las que me molesta que tengo que esperar para juntar la un maná y la experiencia más que nada la experiencia esos magos que curan son de los más peligrosos realmente este rompe innecesariamente bien liberamos a sabelotopo si me equivoco oh, otra vez no tío qué pequeño qué pasa quién anda ahí soy soy yo espiro no apestás esa bestia de cinder así que debes de ser aliados lo somos y tú quién eres soy sabelotopo uno de los últimos miembros libres de mi pueblo pero ya no lidero nadie los que no están excavando para cinder están encerrados en las cuevas asustados hasta la médula esperando a que grande explote si me ayudaras a librarlos quizás habría algo que yo pudiera hacer por ti no sé hemos venido a rescatar un amigo nuestro es un valeroso dragón porque sé dónde encontrarlo en las minas cerca de un campo de trabajo donde está mi propio hermano exhumor podemos ayudarnos genial hacia dónde vamos qué hacemos ahora oh es muy fácil pero tenéis que daros prisa el volcán se estaba calentando por momentos tenéis que despejar las cuevas antes de poder ayudar a vuestro amigo liberad a mi gente y yo os ayudaré a encontrar a vuestro dragón por favor salgan a mi gente antes de irte estaremos eternamente agradecidos claro que sí creo que sí no nos cuesta nada y pasamos un gusto y no veo qué plata hola lo has conseguido muchísimas gracias no hay de qué tu amigo está prisionero en el núcleo volcán más allá del campo de trabajo donde está mi hermano exhumor búscalo y dile que somos amigos y él te dirá lo que hacer cómo lo reconoceremos sí todos sois muy parecidos oh lo reconoceréis tranquilos hagáis lo que hagáis no lo enfadéis perfecto vida aportará y bueno continuemos liberando a gente haciendo un checkpoint bien wow cuánta experiencia por acá yo soy bastante lento el de la lava o sea hace más daño con su charco de lava que va dejando que con su ataque no me acuerdo de lento perfecto no me acuerdo de lento ahora vamos a mejorar el top bien tengo que dividirlo esto en dos no 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 a ver a ver bien este por aquí este por aquí le ponemos uno acá y este aquí y este ahí también perfecto y ahora vamos a ver que aliento nos dieron bueno de tierra eso sabemos obviamente cohete tierra largo alcance evolución de tierra corto alcance tenemos 47.000 así que vamos a mejorar un puntito y tenemos 34.000 así que vamos a mejorar el otro puntito este no podemos así que bien ya tenemos como caliento elemental de corto alcance mejorado máximo lo cual es muy bien me gusta me gusta bueno vamos a complicar a ver si me quedo trago contra una loca que pasa pues nada la rompemos y listo no por la no tengo que ir pues no no parece que se va a acabar por acá yo estoy perdido increíble pero que por algo pasado tengo pasar de largo que lo planea como un campeón ya pues espero sentir como muy voy a morir con esto por un planeo muy muy pequeño y muy nuevo ahora vamos a matar a todos los bichos que aparecen a nada pero vamos a juntar vida porque estoy por morir y luego tiene un pacto ya no vos que te voy a destrozar a usted mi pacto dios mío como son como son estos bichos siempre ando siempre ando problema puedo usar algún escudo también a veces de vez en cuando porque me pego mucho porque yo no uso escudos y vienen bastante bien ah, hola, un poco grande no, no, nada para que me dé miedo, ¿no? si no, no, no como voy a sentir miedo de un enemigo así bien, 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 vida, vida, vida pero siempre voy a intentar juntar vida que no sé dónde cayó y no sé si trata la vida incluso caraco del demonio que casi me matas como se ponen las pieles lo que he hecho usa el pijo doble para separar los rayos que se superponen bien acá ya empieza lo complicadito lo complica hardcore es una combinación de colores básicamente lo pensé tarde lo puse en migrasar pero luego me cuenta como era a ver, no hay vida por acá vida no vos no sos malo voces al fin bastante atestado enemigo esta persona voy a mejorar por cierto con 24.000 podría vamos a guardar para el prosentil de hielo o mejor por cierto, estoy usando el hielo y no usé nada el de tierra el de nuevo me olvidé básicamente me olvidé en serio lo que nos han dado el de tierra estaba usando el hierro porque veníamos con el de hielo hasta ahora claro que el de claro que no es tan opel el de de tierra consume bastante manal de tierra y no es tan super no es tan super no es tan bueno no es tan bueno no es tan no es tan bueno no es tan en la versión de precios no creo que es mi preferido era dentro de tierra es más fuerte para mí pero ha quedado como que se queda muy corto a ver a ver escurré un escospetazo pero no 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 me destrozaron por me voy a dar un alento de tierra ¿qué pasa? mis espías de la bestia por la hora esa cinder nos envía a ese velotopo ¿mi hermano está vivo? pues claro amigo es ese simpático de la familia lo siento, lo siento en estos tiempos uno no puede arriesgarse pero ¿por qué ese velotopo os envía aquí? ¿no me dijo que podías decirnos donde está nuestro amigo aterrador? si verás el dragón os lo diré la mayor parte de los de mi tribu están cautivos en este campamento obligados a extraer minerales para cinder y corren rumores de que vuestro amigo el dragón está encerrado en lo más profundo del volcán todos estamos condenados no te ataques, vamos a liberar a tu tribu y a buscar aterrador wow, y todo antes de escenar claro que sí, es padre antes de escenar ¿podemos otro de estos? este es obligatorio hay otros que eran pero bueno ¿hicimos uno de estos parecidos? ¿no? no a ver, vamos a ir así perfecto tan bueno esto tengo 27.000 ¿qué es que voy a mejorar esto? no sé si me he mejorado lo realmente voy a mejorarlo para una oportunidad pero bueno ya les digo que no voy a ser tan tan into tierra como de ser en la versión de 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 game crew. Vale, vengase. Se cago con todos ustedes bichejos. Voy a abrirlo con vos, dame un minuto, que hago un puzzle y esto es. No. No. Está complicado este, eh. Ahí está, perfecto. Moritos. Moritos. Perfecto. ¿Alguien más? Pues sí, te has llegado. A ver, a ver, vos tenés tu bomba de regreso. Te mato. Te mato. Bien. Dejado de sol no hay la furia, vos. El enemigo molesta. Ya sabe que viene otro, ya sabe que viene otro, por eso todavía no caminé de aliento. Y acá, uno de estos. Es que le hagan mucho el fuego a estos, ¿no? Van dejando chorros de lava y viven en la lava así también. Isto está. Cuanto y usted. Uff. Pero, sí, un poco . . . . Un poco subimos nivel de nuevo. O sea, subimos nivel de nuevo. puedo subir otra habilidad porque acá son dos cosas diferentes subir el nivel y subir habilidades acá subir el nivel tienen una barra de salud y de maná y las habilidades son con otros puntos es punto de experiencia la verdad que soy muy fan del hielo en este espiro en esta versión de espiro por lo menos y eso que normalmente en los juegos de espiro no soy muy fan del hielo es el menos potente siempre de los alientos pero en este caso no, en este caso es el más potente los destruye y los mata y como que... wow muy bueno el delito a ver, el tema de acá es bueno, cambiar de aliento dependiendo del momento, ¿no? pero como mi aliento principal estoy dejando al hielo o sea, el que más tiempo uso es el hielo podría ser el rayo, pero no vamos a dejar el hielo para variar, ¿no? he jugado mucho espiro creo que nunca he tenido no sé, como principal el hielo perfecto nada a ver no sé, que está curado otro puzzle más a ver, a ver está complicado esto o no, o apuntar es bastante fácil si, ese que era más complicado yo me la complique más que más que que fuera complicado no, no, detalló mi cabeza ahí tengo un cristalcito más tenemos ya unos cuantos oh, dios mío, como odio el bicho este ¿alguno más? siempre vienen manadas esto, así que como que como que bueno no le estoy pegando, qué curioso ahora que estoy medio concentrado, estaba pensando en la cantidad de ramas que hay por acá y que tengo que abrir esto me voy a pegar seguramente cuando me separe curioso bien pues tenemos que hacer cambiar este sí está difícil, está bien difícil bien este no me va acá, este va acá así que este le hago acá si me equivoco bien, ahora vamos a correr este para ver dónde queda perfecto perfecto es que rebuscadito me gustó, me gustó estaba rebuscadito y es obligatorio para pasar bueno, no sé ni qué hace y ya me empieza pegando esquiva sub, rápido disparo desde la tierra pues sí, parece medio peligro adiós hay otro tu primo acá me acordé que el bicho este kamikaze te destroza si te quedas cerca de él bueno, le damos por acá si no equivoco así que vamos a la siguiente zona perfecto es genial también es furia en paz bicho más y más monos caen de nosotros pero la verdad que son bastante fuertes así que no tenemos problemas de matar a nadie aunque hay unos ya al fondo disparando por el sentido lo loco más o menos el arquero dispara rápido el amigo dios mío que me metió una paliza creo que voy a empezar a apuntar con el de tierra para pegarle a esos bichos porque pegan fuerte o sea pegan muy rápido y pegan mucho entonces paso en serio a apuntar me encanta concieron los amiguitos otro puzzle claro que sí ahora sí a ver bien tenemos una sola acá tenemos que hacer algo con lo que acá cuando no dan tanta que intercita y tal es que hay que no sé combinarlos para hacer algo bien falta este pero la verdad que no no he formado nada ahora mismo no que falta este también a ver verde ya está abajo ya está y azul está perfecto la verdad que puedo meter cristales para que todos los colores fueran a los a las paredes de rebotar y luego ver cómo guiarlos correctamente dios mío que tiene espiro con el tema de pasar de largo me encanta la zona de largo espiro destrozo este adentro esto se nota la habilidad de cada me ha alguna me ha parecido de frente tipo enemigo y tenés que ir cambiando si hola vamos a juntar otro más de estos no es todo así no tampoco tampoco no 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 me da mucho miedo realmente el treno es el que más alcance tiene así que los enemigos esos que son de vivir al treno los que tiran hachazo no me da miedo los pescados si son números no pero descubierto que puedo bueno no 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 nada no 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 que no nos dejaras nada de diversión en nosotros. Otro día, en fin. ¿Hacia dónde está aterrador? Por allí, pero cuidado. La maníaca locomotora llamada Vaporoso no andará lejos. ¿Una locomotora? Sí, un tipo muy desagradable que escupe fuego por la chimenea. Vamos a su humor. Tenemos que llevar a nuestra gente a bajo tierra. ¿Dónde debe estar? Pues, a ver qué tal no va. Contralará el locomotor. Cuidado con las bolas de fuego, esquiva los obstáculos. No puedo mejorar nada. No quería mejorar algo, pero no puedo. Pero si le pegué un... No lo puedo pegar. Oh, que pegue muchísimo. Me está destrozando el amigo. Ah, esa bola de fuego simplemente con tocarla... Que tanza. Son fáciles ganan las bolas de fuego. Bueno, muy buena vida le estamos sacando. Vamos. Vaporoso cae. No me he complicado el combate, por el momento. El primero fue el más difícil de todo para mí. No sé cómo me pegó. No sé cómo me pegó. No sé cómo me pegó. No sé qué nada. No sé qué nada. No sé qué nada. Adiós, vaporoso. ¡Vamos, Spiral! ¡Lleguas como nunca has flotado! ¡Vuelvo al templo para la ayuda! Bueno, tratamos la parte de vuelo y viene Initus a ayudarnos. Tenemos que encontrarlos y ayudar a Initus. Dice el niño de Spiro, no hay nada que hacer. Me da igual, Initus no me abandonaría. Spiro, Spiral tiene razón. ¿En serio? Sí, nunca los encontrarás en este caos y aún no están listos para enfrentarte a Cinder. Volvamos al templo y decidamos qué hacer. Ya llegará el momento de luchar para uno. Puede que tenga razón. ¡Vamos! ¡Qué rápido se rinde, Spiro! Es culpa mía, le fallé a Initus cuando más me necesitaba. ¿Es que ver a Cinder tan cerca de mí? ¿Te dejo perplejo? ¿Te doy la sangre? ¿Te dios calofríos? Algo así. Todos los guerreros sienten miedo, Spiro. No hay por qué avergonzarse. Pero solo el más valiente de nosotros puede enfrentarse a él y dominarlo. Por lo que he visto de ti, eres uno de esos guerreros. Joven dragón, he llegado el momento de enfrentar tu formación y enfrentarte al miedo. Ven. ¿Nadie más se cae de piedra? El poder dominar el viento, el propio mundo o la estatua a tu alcance. Comencemos. ¿Sabías que tú puedes cargar tu cohete de tierra? Mantén pulsada X para cargar. Cruzará por los enemigos y les causarán daño. Lo cargo y sale disparado solo. ¿Qué? Parece que Ignitus no se equivocaba contigo. Tu escudo de tierra es increíblemente potente. Mientras esté activado, tendrás una energía de aliento ilimitado. Bueno, con X y A. Pasemos al entrenamiento del siguiente. Muy bien, estás casi listo para enfrentarte al cinder. La furia de tierra es bastante potente. Mantén pulsada. Bueno, X y A. Lo toco a la partida. Lo has hecho bien, Spiro. Sí, sí, por medio del nombre y todo ese, Rosso. Pero tenemos que ir a la garrona de aquí. Siril puede resultar odioso, pero en este caso no carece de razón. Terrador. Ignitus es la última pieza del puzzle de Cinder. Si alimenta el último cristal, el portal se abrirá y todo habrá acabado. Lo sé, cuando estuve en la forja de las municiones, oí decir que Cinder haría sus últimos pervertidos en su guarida. Donde vive sola, seguro que ahí es donde está Ignitus. Tenemos que ir. Vamos. Daría lo que fuera por acompañarte, guerrero, pero el cristal me robó mi último soplo de fuerza. Mi día de lucha han acabado. Toda generación debe dar el paso a la siguiente, Terrador. Nuestro momento ha acabado. Sí, es el momento de Spiro. Ahí, yo soy el joven dragón. Sí, señor. Creo que tú sumas nivel. Creo que nivel máximo, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo mejorar algo. Bueno, ahí no podemos ser esto que yo quería. Sí, vamos a esperar mejor.